gente de youtube otra vez estamos aquí en con esta gente desconocida y con mi pana miguel saluden digan sus nombres por favor y y fox y es el primo chiquitito de él vale entonces vamos a jugar a este juego inocente no hay que decir qué noский lo digo en quiere ser al hecho en chino es lo único que no digamos ya que pero aquí Toca el botón ¿Por qué me votan a mí? No lo quería decir, ni quería matar A la próxima voy a votar a Seba A la próxima voy a votar a Seba ¿Por qué te saliste? ¿Por qué te saliste? Seba, es que lo que me salió es que me tomes al motor Tení que esperar a que el creador entre Sí, yo esperé Fernando, Fernando, mírame, mírame, mírame Dizcate Ay, Dios mío Creo mate Soy yo Soy yo Es, es el Cristóbal Yo creo que es Cristóbal Pero para qué tocan el botón Porque dijiste que eres Cristóbal Así que hay que votar a Cristóbal Era una broma No, yo creo No, yo no Vota Skip, Cristóbal Vota Skip Vota Skip Dejen de votar por fuera solteras Voten Skip Por favor, vota Skip Vota Skip Vota Skip Una triple Y el que tiene más votos significa que sería Rato El triple No, no, pero tiene más votos, ¿ok? Para que... Para que... Tenemos que buscar pristas Tenemos que buscar pristas 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 Por si acaso La asesina Se puede meter por tuberías ¿Qué fue eso? Una alarma Una alarma 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 Colocan su manita ¿Dónde? En la flechita Ven No, no, no En la flechita No, no No puedo No puedo Ayu ya Corre, corre Fernanda A la flechita Anda hacia la flechita Que te aparece A la próxima Voy a buscar Voy a buscar Mejor te voy a votar A la próxima Se va Te voy a votar Porque sí Porque yo lo digo Que si votas Al incorrecto Pierdes De hecho Pierdes a un tripulante Y el asesino sigue vivo Y se puede matar Pero como se Por si acaso Si muere alguien No puede decir nada Se tiene que Mutear en la llamada Pero ¿Para qué Vota el skip? Vota el skip Vota el botón De skip Ya sé Yo no fui No te No te Yo no te Vote Fue 666 Fue El Pran El Pran Ojo Ojo Oye ¿Cómo abro la puerta? Yo ya ¿Qué pasó? ¿Qué puerta? Que alguien cerró la puerta Alguien cerró la puerta ¿Quién es? Pero ya sé ¿Quién es? Fue Fue Seba Fue Seba Yo lo vi Cerrando la puerta Yo creo que es Seba Yo creo que es Seba Yo creo que es Seba ¿Cómo que soy yo? ¿Por qué? ¿Por qué estáis mintiendo? ¿Por qué? Todo el tiempo Vota el Vícele Yo no voté Vota el skip Chao Vícele ¡Wiii! ¡Ah! ¡Qué pega! ¡Jajajaja! 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 ¡Jajajajaja! Somos unos cracks Victoria Hay que hacerla de más gente Para que sea pública Porque es muy fun Así de Home play again Home play again Bueno Vamos a seguir jugando así un rato para que el staff pueda entrenar y después la crea con 10 personas, ¿te parece? Para que pueda... Ahora es Cristobal, estoy seguro, estoy seguro. Yo igual creo que es Cristobal. Votémoslo, votémoslo. ¿Y tú que le votó? ¿Por qué es Cristobal? Estoy seguro. Estamos seguros de Cristobal. Vamos a votarlo, votémoslo a Cristobal. ¡Soy yo! Miren, voten a Cristobal, si no es Cristobal, soy yo. No, ¿por qué me votan a mí? Se lo dijo él mismo, voten al Bifén. No, ¿por qué me votan a mí? Yo votaré primero a Cristobal, si no es Cristobal. Voy a votar a Cristobal. Ok, yo con Ticic. Todo el voto era Cristobal. Todo el voto era Cristobal. Se votó a sí mismo. Se votó a sí mismo. Sabía, sabía. Yo... Yo sabía que era él. Y se va del server el picado. Se va del server... Se va del... Y se va del server... Foxy. Se va del server el picado. Soy una plantita... No, es que lo que pasa se le salió, dice... Soy una plantita... Suave... Una plantita linda y suave. ¿Eres? ¿Eres? A ver, a ver, a ver. Soy una mariposa. ¡Eres una pera! ¿Cómo? No, soy un aguacate. Soy una aguacate. ¡A la la! ¡Eres una palta! ¡PALTA! Aguacate. Aguacate. ¡PALTA! ¡CHOCOLATE! Aguacate. 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 Ya no lo deja entrar. ¿Por qué? No tengo idea de eso que está en Europa. ¿Europa? ¿Por qué? Oye, no puedo... No puedo apretar Start. No, porque tenemos que hacer 4. ¿Le pusiste el código? Sí, puse el código como mil veces y le sale una función que dice... ¡No! Está desconectado. ¡Oye! ¡No! ¡Mi video! ¡Mi video! ¡No! ¡No! Oye, jugamos de altas personas. A ver, salgamos y jugamos de altas personas. Ok, ok, ok. Yo lo creo. No, no, no. Por favor, yo lo creo, por favor. Ya, pero usa el segundo mapa, no el primero, porque es muy cómodo. Y coloca de máximo 10 players y de 2 impostores. Espera, que me está cargando el juego. ¿Qué es el juego en español? ¡Código, código, código, diga el cuento! Espera, que me está cargando. Espera, que me está cargando el juego en español. ¿Qué es el juego en español? ¿En inglés? ¿Se puede poner en español, sabías? ¿Cómo? Tú, tú te vayas al inicio, donde dice, donde está el, la portada, ya, po. Ahí, hay un engranaje, y tú tocas el engranaje y tocas data. ¿Ya? Ah, españolita. Ya listo, gracias. ¿Puedes poner Spanish? O español, ¿cómo te salió? Ya. Dime el código, di el código, di el código. Ok, es la O. Espera, que les voy a enviar, les voy a enviar. O, O, E, Z, T. Se lo envía a Vicente, se lo envía a Vicente. O, E, Z, T. O, E, Z, T. O, ¿cuánto? O, E, Z, T. O, E, Z, T, vale. Espera, chicos, voy a hacer un mini corte. ¡Se unió Seba! Espera, chicos, mini corte. Ok, chicos, se unieron, se unieron estos mamadísimos. Pon público, pon público para que se, para que se agrede, para que venga más gente. Vale, lo puse en público, lo puse en público. Hay que esperar mucho tiempo. Un año después. Este video no va a durar mucho tiempo. Este video no va a durar mucho ratito porque tendré que ir a hacer algunas cosas importantes. Revisaré la grabación después de esto. ¡Que se meta gente, please! ¡Que se meta gente! ¡La diabla bebé! ¡Que se meta gente! ¿Cuál es el infrace? Eh, para, para qué? Te pongo, vamos a ver, colócaté alguna. Si tenés. No, no tengo. ¿Cuántas no tengo dinero? ¿Aguien cuestan dinero? Oigan, pero ¿cómo se, cómo se gana dinero? Nadie lo sabe. Hay que comprarlo con la vida, en la vida real. Con Robux, literalmente. Aquí dice, con Robux. Con Robux. Oye, eh, vale, vale. Yo me quiero, yo algún día me compraré el Stickman Pet Puzzle. ¿A dónde puedes ver? ¿A quién? ¿A dónde puedes ver las compras? ¡Pues público! No te está uniendo Daddy. Por eso, por público. Déjalo público. Soy una mariposa. Aquí dice. Hat. Soy un ninja. ¿Quién quiere el color rojo? ¿Quién quiere el color rojo? Nadie 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 Vale, yo me llevo otro color rojo Jujuuu No le pongáis privado Espérate, espérate Yo voy a crear una y se unen a mí Yo voy a crear una y se unen a mí mejor Ok 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 Y acá, mira Oye Frank Presto, únete a mí Frank ¿Qué? Te quería decir que tú en el mundo Hay un planeta ahí en la esquina inferior derecha Hay un mundo que dice North America, Asia, Europa Supone que déjalo así en Europa No me dejas Nos dices el código después, ok Nos dices el código Ahí está, ahí se está V V V V ¿Cuál es la primera letra? V La primera letra La primera letra O V corta, V corta Borre todo, borre todo, borre todo Ya Ya V V ¿Cuál es la V? Es la de corta La de mi nombre Pero si es la V larga esa La de dos palitos Sí Vale Ya La O V V S V V S Me unía parece que al server Ahí te lo envié Aquí queda por el chino Hola Entré, Oli Que facilito, o sea, me tomó el tiro Ninja Todo 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 mamado Me encanta que seamos unos tipos sin brazo Parece que le da más contexto al juego X Se va Se no se va Ok, pongo público Maldito criado Y ahora ¿Por qué cuatro personas tan poquitas, dicen? Sorry Sorry Pero Mejor voy a poner nueve personas Nueve Si se corta la llamada es porque Oigan Si se corta la llamada es porque Se me Voy a crear el Juego, ¿ok? Yo la creo, yo la creo No, no, no Yo, por favor Ya la creí, ya la he criado ¿Y cómo le dice el código? Espérate que todavía no me toma No me toma esta cochinada El código Sorry No se me conecta ni una cochinada esto A ver, la creo yo entonces No, 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 no Esperen que Esperen ¿Por qué no se cree esta cochinada? ¿Pusiste diez personas y dos asesinos? Si Ok, tomó, tomó, tomó Tomó Vale, el comando es Y La griega L L N L M O La O A ver, es Y L M O La N No M N A ver Y L M O Sí Sí Vale N Con la Con la Que dices No Se va Se unió Se va Pero si lo puse en público Pú Vamos Vamos Vízen Vamos Vízen A ver Vízen lo pusiste Me estoy buscando Me estoy buscando Me estoy buscando Me estoy viendo cuál es el código Es Y Ya L L R N L L L L O O ¿Qué te dice? Soy una plantita Hola Oye 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 Me quitó mi planta Jaja Dame mi planta Nunca te la voy a dar Nunca te la voy a dar Aléjate Mi planta es mi corazón La planta es la vida Vámonos 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 Yo te doy mi plantita Yo te doy mi plantita Yo igual Ok Se la di a Vicente Se la di la La Se la di Se la di Se la di A ver Si me tocan las plantas Pierdo Bueno Ahora Ahora yo Ahora yo soy el que Tienen que atrapar ¿Ok? Ok Espérame Te atrapé Atrapó Básurilla Se unió Atrapó Lo atrapé Ahora me toca a mí El que tienen que atrapar ¿Ok? Ok Ok En la puerta Esperen chiquillo Voy a usar Cuando yo diga Tres ¿Ok? Tres No ¿Qué mentira? Todavía no me atrapan Cuidado Quickly 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 Ok, ahora le toca a Seba A Seba ser pillado No, que le de estar porque si no se van Esperemos A mi no se me van Hola Jesús Le voy a dar start Judas XT No, 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 cuidado, cuidado Quickly, quickly Puedes venir el asesino Apáguense el micrófono Y después cuando tengamos que votar Ahí se lo prenden de nuevo, ¿ya? ¿Por dónde fueron? ¿Por dónde fueron? ¿Cómo entró ese güey ahí? ¿Cómo entró ese güey ahí? Era Judas Era Judas Tengo una mejor idea No se desactiven el micrófono Sino que lo que tienen que hacer es bajar el volumen del juego Y ahí cuando cuando nos toque votar ahí empezamos a hablar o lo que pueden hacer o pasarle el volumen a la llamada ¿Por qué? ¿Por qué? Oye mamá estoy grabando, espérate Para, para, para Oye Te digo algo Mi celular se va a descargar No, es que vamos a jugar Necesitamos el cargador ¿El cargador no está bajo? No, está abajo, está abajo Pero mi papá No, no, no 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 Oigan, chiqui No sé qué Hasta la próxima, hasta la próxima Voy, voy ¿Por qué? Ok, Rip Vicente Sí, es verdad No, se fueron dos ¿Por qué? No sé Se fueron todos Caco se unió Macaco Oye, te digo el tiro Que esperemos a los pies Porque Porque si no Se van a aburrir Oye, siempre tapas el micrófono Mira Ponte la planta Ponte la planta Y me tienes que atrapar ¿Ok? Lo que, lo que dije Es que Lo que tenemos que hacer Es Esperar A que A que se unan los diez Porque si no Se van a aburrir Ay, esto es súper aburrido Ruido ¿Ya? ¿Me escuchaste? Sí, sí No Tampoco estoy sordo ¿Entendiste? Ok Dale Ah, que le dé a play Ok ¿Por qué se salieron dos? ¿Por qué se salieron dos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Que te atrapo Que te atrapo Que te atrapo No te arrancarás Te atrapé Oye, estás tapando algo que se llama Micrófono Corre de caco Corre de caco Corre de caco 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 nos quiere atrapar Caco nos quiere atrapar Ahora la llevas tú No, no, no Déjame caco Má caco Ok, te atrapé Te voy a atrapar Te atrapé Te atrapé Y a caco también Tú la llevas Tú la llevas Ok Uy Uy, mamá Ok, quedé solo Eso no me importa Aunque este video También puede ser uno de los cursiados Yo no sé Papá Pará 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 No te salgas Please F No te salgas Please Por favor No te salgas Necesitamos Mucha gente No, por favor Necesitamos mucha gente Papá 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 Estoy llamando a Vargas A ver si contesta Hola Uy Bueno chicos Creo que ha terminado este video Yo espero que les haya gustado este video No olviden dejar su like Su comentario Que suscriban al canal Que activen la campanita para que YouTube Te avise cuando yo suba un nuevo video a este canal Y bueno Yo soy Axia614 Y conmigo será Hasta la próxima Adiós Woooo T метá